Música Nosotros somos tres amigas que nos conocemos desde hace más de 13 años y nos conocimos a raíz del vitral de hacer vitral y mosaico muchas veces nos juntábamos y hacíamos algún trabajo en común algún encargo grande El nombre nuestro es Vitrales Costa Rica Vitrales porque empezamos con vitral pero luego nos dedicamos también al mosaico nuestra materia prima siempre ha sido el vidrio artístico y con técnica antigua Nos juntamos las tres cuando nos conocimos y las tres teníamos el mismo concepto de manejar este material tan bonito tan lleno de color y luz Para trabajar sobre todo con todas las cositas pequeñas que ustedes vieron para ofrecérselas a la gente en pequeño para que sea más accesible de comprar El mosaico en sí es una técnica antigua desde los romanos desde antes y se mantiene el mismo proceso que es los pequeños pedacitos de vidrio o de piedra o de algún material que les llaman tecelas y de ahí las pegamos sobre la superficie cualquier superficie utilizamos cualquier superficie y armamos el diseño Hay personas que hacen mosaicos imitaciones ¿Qué es lo que pasa con eso? Que la gente va y ven digamos nosotros hacemos una cajita de té y van y hay otras que hacen unas cajitas similares, pintadas de un vidrio pintado entonces compara mire ese es un precio más barato que el de nosotros pero ellos no ven todo el proceso al cual nosotros llevamos para poder hacer esa cajita con pedacitos de vidrios que son vidrios artísticos no es pintado ¿verdad? Como esto por técnica es una es bastante complicado entonces nosotros hemos querido simplificarlo no nos podemos ir a diseños muy elaborados porque en realidad se vuelve muy lento y muy delicado ¿verdad? entonces tratamos de llegar con diseños muy de nuestro flora y fauna de nuestro entorno Lo que me gusta mucho del vidrio es poder cuando hacemos los diseños ver cómo jugar con ellos para que quede lo que nosotros queremos tratar de unir los pedacitos de de vidrios de diferentes colores buscarlos para que dé la gama de colores que uno busca y así obtener el diseño que uno quiere uno se imagina un color este azul este azul tal vez no está dentro del vidrio entonces uno tiene que mezclar colores para lograr sacar un tono del color que uno quiere ¿verdad? tal vez como el pintor que tiene esa paleta y hace mezclas dentro de la de la paleta que él maneja los pinceles nosotros tenemos que hacer pedazos de vidrio y mezclarlos para lograr conseguir lo que cada una de nosotras quiere y poder que la gente vea este lo que uno siente plasmar cuando uno hace un diseño que la gente sienta lo que uno plasma ahí no sé y ver como la gente cuando va a adquirir algo lo ve los ojos que hacen que nos dicen mire que belleza este esto es una obra de arte la motivación de habernos unido nosotras tres es porque tenemos una visión muy parecida en cuanto al objeto que la materia prima con la que trabajamos ¿verdad? aparte de que tres personas produciendo es mayor cantidad de objetos que podemos sacar a las ferias o lo que sea porque esto es muy lento entonces a veces es un producto o una cajita por día y trabajando un horario bastante fuerte ¿verdad? de trabajo a veces yo me impongo horarios así de ocho almuerzo sigo y termino a las seis de la tarde hay que cumplir horario para poder salir y más si hay un pedido y yo creo que el poder trabajar personas juntas es porque hay algo en común porque tenemos un interés también ¿verdad? el proyectarnos y vender también pero yo creo que también es la amistad lo que nos ha unido y además la unión hace la fuerza al haber tres como dijo Lorena podemos producir más las ideas se combinan muchísimo nos ayudamos en qué hacemos el trabajo es ampliamente valorado y cuando estamos en algún lado vendiendo nuestros productos la gente se acerca por bastante y se enamora mucho de los objetos que hacemos que el color que les damos las explicaciones de cómo los hacemos y revisan y todo y realmente nosotros somos de las pocas personas que trabajamos mosaico más que todo vitral hay gente pero el vitral es diferente porque el vitral es un trabajo arquitectónico generalmente grande por encargo en cambio en cambio el mosaico tiene la capacidad de que puedes hacer trabajos arquitectónicos como trabajos pequeños entonces la proyección hacia la gente es increíble porque les encanta siempre tenemos muy buena acogida con el mosaico y la vitral también pero el fuerte como grupo es el mosaico las expectativas que estamos teniendo es darnos a conocer en cuanto al ambiente un poco más artístico trabajos más grandecitos verdad ya de salas de exhibición ya sean estatales o privadas para que nuestro vitral es Costa Rica sea un nombre reconocido y que este arte también sea un arte que pueda llegar a las personas y las personas lo entiendan lo vean y ya sepan que el mosaico es parte de una rama artística en Costa Rica en mi caso personalmente me gustaría que cada casa tuviera una pieza de nosotros porque es algo bonito nosotros buscamos que es que el arte es lindo y nosotros plasmamos más que todo la naturaleza de nuestro país y y es lindo tener algo de nosotros mucha gente se va a otros países y traen cosas y aquí también nosotros lo hacemos nosotros somos y hacemos este trabajo diseño nacional no tienen que ir afuera es así no 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 ¡Gracias!